Hola Primitivo, nuevamente tu amigo Celeste Centauri, bienvenido al Buen Pensamiento, la verdad. Te comento, cuando se habla de la pobreza, se dice de gente sin dinero y sin pensamientos, de ahí surge o nace el creyente de alguna religión. Pregunto con mucho respeto, ¿la necesidad te lleva a creer y posteriormente te lleva a ese lugar tan desagradable? Como dicen en la televisión los teóricos de los antiguos astronautas, contestando con certeza si llegarás a ese centro de control llamada religión, con sus siglas en todos los idiomas palabra que significa abuso de necesidades por concepto de ayuda. Todas las religiones son completamente manipuladoras, son intocables y creen conocer la solución de los problemas de todas las personas. Mi humilde pensar dice que espantan y amenazan para que hagas lo que ellos ordenan, y si no lo haces te acusarán con el Divino Maestro para que seas vetado con el látigo del olvido. El pobre humano de cuerpo y alma inmediatamente responde con un pánico por el piadoso castigo. ¿Qué maldad no crees? El dinero o la solución del problema, ¿dónde quedaron? Si uno recurre a esos lugares por ayuda con Dios para salir de la peto, lo que el jodido, perdón, el pobrecito no entiende, es que existen reglas y órdenes del más allá, no del cielo, sino de la casa de las mentiras, donde entra el engaño de estos demonios, cobrando jugosas limosnas, maldicha, diezmo o también llamada mordida, para que utilicen tu noble creencia para poderte ayudar. ¿Comprendes que para estar con Dios es muy difícil? ¿Qué él mismo no comprende? ¿Cómo su nombre sea utilizado para beneficio de esos disquelugares sagrados y no para ti y para los necesitados? Mi consejo es realizar la verdadera enseñanza de Celeste Señor del Universo para terminar con tanta mentira que han creado estos estafadores que se dicen estar cerca de la máxima autoridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!